Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Crumoya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema El Cuerpo Glorificado, El Cuerpo Glorificado. Así que amigos y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta y buscamos Primera de Corintios. Vamos a leer un pasaje un poco extenso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 50. Dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrera Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. En esta noche hemos querido tocar el tema del cuerpo glorificado, porque es un tema que hemos notado que a varias personas, a muchos hermanos le interesa. Y creemos que podemos hablar de las diferentes facetas del cuerpo glorificado y qué es lo que significa la resurrección a la luz de la Escritura, de la Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener claro, muy importante, que las resurreciones que Cristo llevó a cabo en su ministerio, la resurrección que se registra del apóstol Pedro y la resurrección que se registra que realizó el apóstol Pablo, nada tienen que ver con las resurrecciones que menciono, la resurrección que menciona aquí el apóstol Pablo en primera de Corintios 15. Porque las personas que fueron resucitadas por Cristo y los apóstoles, esas personas volvieron a morir. Es lo que nosotros llamamos señales del reino, ¿verdad? Cristo inaugura el reino en su primera llegada, inaugura el reino, y hace unas señales, entre ellas la resurrección de muertos, pero eso mismo son señales, anunciando, ¿verdad? Que viene un reino en el cual la muerte será derrotada finalmente. Pero eran solamente señales, porque todas esas personas, en el caso de Cristo, de las tres resurrecciones que se menciona en el ministerio de Cristo, sabemos que hizo otras más, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, esas tres personas murieron, volvieron a morir. Por lo tanto, el apóstol Pablo está tocando otro tema en primera de Corintios 15, porque había un problema en Corintios del sinnúmero de problemas que había en la iglesia de Corinto, uno de ellos era que había personas negando la resurrección, la resurrección, y utilizaban diferentes argumentos, y uno de ellos, aparentemente, por lo que dice Pablo en la carta, era que no había una explicación de cómo iba a ocurrir la resurrección, y cómo iban a salir las personas, cómo la gente iba a salir resucitada, cómo se iban a ver, cómo iban a ser resucitados. Por eso Pablo, en el versículo 35, comienza con unas interrogantes diciendo, ¿cómo va a ocurrir esto? Y en el versículo 36 dice, ¿por qué le dicen eso? Porque está hablando, está dirigiéndose a las personas que niegan la resurrección, y esto es muy importante, desde el tiempo de la iglesia primitiva, existían personas que negaban la resurrección futura, no solamente negaban la resurrección de Cristo, ¿verdad? No solamente negaban que Cristo había resucitado, exacto, que no había resucitado, sino que al mismo tiempo negaban la futura resurrección, y por eso el apóstol Pablo se introduce a discutir estos temas. En ese sentido, el apóstol Pablo toma una analogía agrícola, si podemos llamarla así, de la semilla, ¿verdad? para que la semilla germine tiene que morir, dice el apóstol Pablo. Cuando usted siembra una semilla, esa semilla contiene el patrón de la planta, ¿verdad? todo el código genético de la planta y muere y entra en ese proceso para que surja esa primera plantita, surja nuevamente y surja la vida, pero para eso tiene que morir. Y esa es la analogía que utiliza el apóstol Pablo. Así como el grano desnudo, dice el apóstol Pablo, ya sea de trigo o de otro grano, es sembrado y muere para dar vida, pero Dios le da, dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, ¿verdad? Cada una tiene su característica. Así ocurre con nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Así hay diferentes, ¿verdad? Carnes, diferentes cuerpos, diferentes materias carnales. Y entonces, dentro de esa analogía, Pablo nos habla que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. ¿Y qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Pues mire, el apóstol Pablo nos quiere decir que cuando nosotros moramos y venga la resurrección, nuestro cuerpo va a ser transformado, totalmente transformado, totalmente renovado, redimido. Si nosotros buscamos un pasaje muy importante que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestro cuerpo que es llamado un cuerpo de humillación porque está limitado por el pecado, está limitado por la muerte, es un cuerpo que tenemos que cuidar, es un cuerpo que se hiere, es un cuerpo que se enferma, un día va a ser transformado a la semejanza del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo era el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó? Pues mire, el cuerpo de Cristo tiene unas características que no tenía su cuerpo antes de morir. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo ya podía traspasar paredes, no tenía limitaciones físicas para traspasar paredes. El cuerpo de Cristo ya tenía una capacidad la cual Él ya no podía morir porque ya era un cuerpo que no podía morir. Y entonces nosotros ya tenemos una visión de cómo va a ser el cuerpo glorificado. Cristo no había terminado su glorificación, ¿verdad? Su glorificación terminó cuando fue ascendido a los cielos, pero ya tenemos las primeras señales de cómo va a ser el cuerpo glorificado. Eso, ¿verdad? Dando un pequeño salto. no solamente va a haber un cuerpo glorificado, sino que va a haber una psiquis, ¿verdad? Entonces, esto da una transformación no solamente del cuerpo, porque la corrupción no solamente afectó nuestro cuerpo, sino todo nuestro ser. Y entonces esa transformación va a tomar lugar desde todas las facultades de nuestra persona hasta la parte exterior que es el cuerpo humano. En ese sentido, nuestro cuerpo y nuestra mente va a ser totalmente transformada. Entonces, el apóstol Pablo quiere combatir aquí en Corinto a las personas que niegan la resurrección explicando, explicando parte de cómo va a ser el cuerpo glorificado. Por ejemplo, mire el versículo 42, dice el apóstol Pablo, así también es la resurrección de los muertos. se siembra en corrupción, nosotros morimos, tenemos un cuerpo que se va a descomponer, es un cuerpo que ha sido expuesto al pecado, expuesto a la muerte, es un cuerpo corrupto y dice resucitará en incorrupción. ¿Y qué significa eso? Es un cuerpo que ya no va a morir, es un cuerpo que ya no va a estar afectado por el pecado, es un cuerpo que ya no va a estar afectado por las enfermedades, es un cuerpo que no va a estar afectado por las depresiones, no se va a descomponer, no se va a descomponer, es un cuerpo que va a vivir para siempre, es un cuerpo que no va a necesitar dormir, ¿verdad? Porque todos esos elementos tienen que ver con un cuerpo que está corrompido. Añade el apóstol Pablo en versículo 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita, resucitará en poder, o sea, es un cuerpo fuerte, saludable y que no va a desmejorar lo que nosotros llamamos un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado, un cuerpo con nuevos elementos que Dios ha dado para que así enfrente, enfrente, muy importante, la gloria, el paraíso y pueda vivir en el paraíso con Dios. Añade el apóstol Pablo dentro de esas analogías y esa repetición de la prosa judía, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, ahí es que nosotros hablamos del cuerpo glorificado, el cuerpo espiritual, ya no es un cuerpo animal, o sea, un cuerpo que está expuesto a la muerte, ahora es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que ha sido totalmente renovado a la semejanza, a la semejanza de Cristo, y vamos a buscar otro pasaje en Romanos 8, versículo 23, en Romanos 8, versículo 23, mire como nos dice nuevamente el apóstol Pablo, y no solo ella, vamos a leer desde el 22, muy bien, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. la redención de nuestro cuerpo. ¿Usted sabe por qué? Porque todas las cosas que Dios ha creado son buenas, son buenas, y si usted va conmigo a primera de Corintios, capítulo 6, y este pasaje es muy importante, primera de Corintios, capítulo 6, los hermanos que están estudiando la Biblia con nosotros, versículo 13 al 20, pero voy a leer desde el versículo 18, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, del versículo 18, mire cómo dice el apóstol Pablo, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, el único pecado contra el cuerpo es la fornicación, eso tiene que quedar claro, ¿yo hermano? el único pecado contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo es la impureza sexual, así lo dice el apóstol Pablo ahí, pero añade el apóstol Pablo, o ignorar que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precios, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, los dos, son de Dios, son de Dios, por eso es que va a haber una resurrección, porque en el pensamiento judeo cristiano, en la revelación bíblica, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno, y aunque haya sido corrompido por el pecado, tarde o temprano Dios va a renovar todas las cosas, y el cuerpo que Dios lo había creado bueno, va a ser renovado por Dios, y las almas se van a unir nuevamente a sus cuerpos, y el hombre será uno nuevamente, en un cuerpo glorificado, ahora, mire como dice el apóstol Pablo, en el, en el versículo 45, así también este escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrear Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Porque Cristo, que es el segundo Adán, viene a renovar todas las cosas, aquel que da vida, y vida eterna, el primer Adán nos trajo, ¿qué? pecado, enfermedad, enfermedad, por su acto pecaminoso, pero el postrear Adán, que es Cristo, nos trae la vida, pero mire, más interesante, es lo que dice, el versículo 46, que mucha gente se ha confundido con él, más lo espiritual, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, dice, pero ¿por qué dice que lo espiritual no es primero? Porque mire, dice la Biblia, que Adán fue creado primero de la tierra, ¿verdad? Y después, Dios dio el soplo de vida, puso el espíritu, primero fue que, lo terrenal, Dios creó a Adán, de la tierra, ¿verdad? Y después le dio el espíritu de vida, y añade el apóstol Pablo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por lo tanto, nosotros, en la resurrección, vamos a ser semejantes al Señor, con un cuerpo glorificado, el cual no va a tener limitaciones de espacio, no va a tener limitaciones del punto de vista de paredes y cosas así, y va a ser un cuerpo que no va a ser dirigido hacia el pecado, va a ser un cuerpo con todas las fortalezas, un cuerpo que no se va a desgastar, no va a morir, y va a ser totalmente fuerte. Juan, acerca de eso último que dijiste, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Así mismo es. Bueno, vamos a seguir con este tema más adelante, vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así, decenas de musulmanes se hacen cristianos en Finlandia. El semanal cristiano UCT hizo una encuesta sobre la cantidad de bautismos cristianos entre los nuevos inmigrantes del país. Se han documentado al menos 235 bautismos. El pasado otoño, casi 30.000 musulmanes llegaron a Finlandia como parte de la gran ola de inmigrantes al continente procedentes de Europa. Muchas iglesias afrontaron una experiencia nueva sorprendente, pues los musulmanes iban a las iglesias con preguntas sobre la fe cristiana. La iglesia histórica nacional del país es la iglesia evangélica luterana. Un especialista en asuntos de inmigrantes en esta denominación dice que el interés ha sido muy significativo entre afganos, iraquíes e iraníes. Se han ofrecido clases de bautismo para aquellos que especifican que quieren convertirse al cristianismo. Pero no todos dan el paso de ser bautizados. Estos últimos normalmente duran varios meses y por lo tanto hay mucho tiempo para considerar la posibilidad de ser bautizados. Las clases las imparten o bien en inglés o con la ayuda de un intérprete. Se usa el idioma de los estudiantes para la Biblia y el catecismo. Un pastor veterano de la iglesia luterana explica que los que vienen a ser bautizados están cansados de la violencia del Islam y les atrae el amor y la gracia del mensaje cristiano. La encuesta abarcó 165 iglesias luteranas seleccionando aquellas donde hay centros de recepción en la zona parroquial. Se preguntó a los pastores veteranos cuántos solicitantes de asilo musulmanes se habían bautizado de entre los que llegaron a Finlandia en otoño del 2015. Se recibieron 128 respuestas. En estas iglesias se bautizaron un total de 117 musulmanes un pastor luterano cuya lengua materna es el árabe ha bautizado a 18 musulmanes desde el pasado otoño en la área de Helsinki y 5 personas están preparándose para ser bautizadas. Todos son iraquíes. Él les da un cursillo de bautismo que dura entre 45 y 50 horas. Hay más gente con ganas de asistir a clases de preparación para el bautismo de las que a él puede atender. Incluso serían posibles de 40 a 70 bautismos pero no puedo enseñarles todo yo solo porque lleva tiempo. Necesitaría que más gente les enseñara dijo el pastor. Los musulmanes están cansados del Islam. Dice ahora al estar en un país extranjero son libres de escoger el cristianismo. Algunas familias aceptan la conversión pero otras repudian al miembro que es bautizado. Comentando la noticia religiosa hermano usted observa esas conversiones en Finlandia que tengo que admitir tengo cierta preocupación porque las iglesias luteranas en Finlandia muchas de ellas son apóstatas ¿oyó? Y posiblemente haya iglesias luteranas más conservadoras aunque hay otras iglesias evangélicas que están recibiendo para que la noticia era más larga y tenemos que acortarla hay otras iglesias evangélicas en Finlandia que están recibiendo musulmanes usted observa esas conversiones pues mire muchos de esos emigrantes musulmanes también escaparon de las presiones indebidas del Islam de las amenazas a sus vidas y a sus familias si cambiaban de religión y cuando llegan a Europa a las áreas de libertad ¿verdad? que hay cierta libertad religiosa porque libertad religiosa absoluta no la hay porque eso se lo puedo asegurar se liberan de esas cadenas y ya han sentido por el llamado irresistible de Dios ya han sentido un llamado de Dios a entregar sus vidas a Cristo y que lo más seguro nace allá en su país porque el estar obstruyendo y no permitiendo que acepten el cristianismo despierta de por sí el interés de por qué y pasaba con Roma imperial contra el cristianismo y la gente se da cuenta que los mataban pero si ellos no hacían nada para que los mataran pues eso despertaba el interés de que es lo que pasa con esta gente exacto exacto pues mire muchos de ellos aprovechan que están en Europa y hacen firme su fe en Cristo y se bautizan y debemos seguir orando por esos musulmanes que sigan encontrando a Cristo como su único salvador personal y nos alegra esa noticia la labor de la iglesia y como ellos se han involucrado y y trayéndolos a estos lugares tienen la oportunidad de evangelizar exacto y producen estos resultados y damos gracias a Dios por esa noticia tan tan hermosa y tan positiva verdad en estos tiempos tan difíciles pasamos a la sección de la pregunta religiosa la pregunta bíblica el hermano Claudio de Carolina un saludo felicita el programa y pregunta si es cierto que cuando tengamos cuerpo glorificado seremos semejante a los ángeles bueno vamos a ver lo que usted quiere decir la pregunta verdad número uno los ángeles no tienen cuerpo vamos a empezar por ahí la Biblia dice que son espíritus espíritus administradores verdad y por lo tanto cuando la Biblia dice que vamos a ser semejante a los ángeles se refiere que no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento en el cielo no van a haber matrimonio sino seremos como los ángeles que no se dan en matrimonio en ese sentido es que nosotros vamos a ser semejante a los ángeles pero nosotros vamos a tener un cuerpo un cuerpo glorificado mientras los ángeles van a existir en espíritu ahora en esa dimensión espiritual todo indica que vamos a tener una visión espiritual que vamos a poder ver a los ángeles en su forma espiritual de ahí en adelante pues no puedo seguir especulando verdad es lo que más bien revela la escritura el señor Santiago de Ponce un saludo al hermano este hace unas preguntas profundas y le explico él pregunta cuando Jesucristo asumió el cuerpo humano cuando resucitó se desprendió de ese cuerpo o es un espíritu vamos a empezar por esta no, no se desprendió de ese cuerpo ese cuerpo fue transformado por eso es que cuando va a los discípulos le dicen miren mis heridas verdad mi herida en el costado mis heridas en las manos etcétera etcétera cuando van a la tumba lo que encuentran son los lienzos exacto pero ese exacto pero ese cuerpo fue resucitado y él mantiene ese cuerpo ok él ahora mismo es Dios hombre porque para servir como sacerdote según el orden de Melquisedes tiene que ser hombre tiene que ser hombre y cuando ocurre la unión y posta lo que nosotros llamamos la unión hipostática verdad el cual el verbo asume cuerpo asume cuerpo ese cuerpo posteriormente es glorificado y es para siempre Cristo va a ser siempre Dios hombre y está sentado a la diestra de Dios pero él pregunta puede estar en todos los lados bueno Cristo puede estar en todos los lados pero desde el punto de vista del protestantismo reformado y evangélico en general exceptuando algunas iglesias nosotros creemos que el cuerpo de Cristo está en un solo lugar a la diestra del Padre nosotros no creemos que el cuerpo de Cristo está en todo lugar sino está en un solo lugar el que está en todo lugar y ahí está el misterio es Cristo como Dios pero el cuerpo de Cristo está en un solo lugar a la diestra del Padre Roma es la que enseña ¿verdad? que mediante la transustanciación cuando se convierte el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo en todos los altares está el cuerpo de Cristo porque ellos creen ¿verdad? en la comunicación de propiedades de atributos mejor dicho la comunicación de atributos que la omnipresencia el atributo de Dios se le transfirió se le comunicó a la naturaleza humana de Cristo la teología reformada no cree eso no cree eso cree que Cristo está en un solo lugar a la diestra del Padre y en ese sentido Cristo ministra desde el cielo como Dios hombre y sacerdote según el orden de Melquiseded por todos los creyentes entonces el apóstol Pablo continúa contestando la misma pregunta ¿verdad? ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? y ya él ha dicho ¿verdad? que es semejante al de Cristo él ha dicho que va a ser un cuerpo glorificado un cuerpo que va a tener todas las cualidades que tiene el cuerpo glorificado de Cristo un cuerpo que no va a volver a morir un autor nos dice que vamos a tener cuerpos reales que serán permanentes y eternamente perfectos nos dice este autor y usted dice dice este autor no sé si en una forma jocosa dice usted nunca va a mirar en un espejo y observar arrugas o una caída del cabello ya ¿verdad? usted nunca tendrá un día de enfermedad usted no va a ser susceptible a lesiones enfermedades o alergias no habrá ninguna de esas cosas en el cielo solo habrá una absoluta eterna perfección y nuestro cuerpo glorificado va a ser en esa forma por eso el apóstol Pablo continúa el primer hombre es de la tierra versículo 47 terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo y nosotros pertenecemos al Señor y nuestro cuerpo va a ser semejante al Señor y vamos a pertenecer al cielo entonces el versículo 48 de primera de Corintios 15 dice ¿cuál es el terrenal? tales también los terrenales y ¿cuál es el celestial? tales también tales también los celestiales de cada uno cada cuerpo pertenece ¿qué? a su esfera el cuerpo terrenal el cuerpo caído que es el que nosotros tenemos un cuerpo que es terrenal pero ese cuerpo terrenal va a ser ¿qué? va a morir y va a ser enterrado ¿verdad? y de ese cuerpo terrenal que fue la analogía que hizo el apóstol Pablo de la semilla saldrá el cuerpo espiritual que lo va a hacer quien Dios en la resurrección la trinidad va a estar envuelta en ese acto de la resurrección y ese cuerpo terrenal se convertirá en un cuerpo celestial él le llama espiritual por un lado y le llama celestial muy importante porque son sinónimos dentro de esta discusión ciertamente ahora no sé si vas a comentar esto es asombroso esto no es un cuento de hadas ni estamos hablando de nada de fantasía este es el plan que Dios ha tenido desde la eternidad exacto y lo confirmó testificando con la resurrección de Cristo y ese cuerpo celestial y es el que ha prometido darnos a los creyentes esa misma ese mismo cuerpo semejante al de Cristo por eso es que nosotros tenemos que ver nosotros tenemos que ver a Cristo como nuestro ejemplo yo hermano Cristo es nuestro ejemplo si nosotros buscamos primera de Corintios 15 versículos 20 y 23 lo tengo como dice primera de Corintios 15 20 y el 23 el 20 dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia primicias de los que durmieron es hecho Cristo es las primicias de los que durmieron y el 23 dice mire como dice el versículo 23 pero cada uno en su debido tiempo Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida Cristo es el que nos señala Cristo es nuestro ejemplo y el que nos señala si vamos a Colosenses 1 18 Colosenses 1 18 y Apocalipsis 1 5 mire como dice el apóstol Pablo y posteriormente el apóstol Juan pero vamos con el apóstol Pablo en Colosenses 1 18 y el es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en el tenga toda para que el tenga toda la preeminencia ok el primogénito de entre los muertos porque porque Cristo es el que marca el camino a la resurrección porque Cristo es el primero que resucita con cuerpo glorificado yo eso es muy importante que ustedes tengamos habían ocurrido muchas resurrecciones pero Cristo es el primero y hasta ahora el único de ese tipo de resurrección que resucita en ese tipo el cuerpo glorificado Apocalipsis 1 5 mire como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre el primogénito de los muertos por lo tanto es en Cristo Jesús en Cristo Jesús que nosotros tenemos el ejemplo para seguir y para ir entendiendo un poco verdad porque hay unas dimensiones que todavía no han sido reveladas entendiendo un poco lo que es el cuerpo glorificado ahora mire el versículo 50 de 1 Corintios 15 que es muy importante para nuestra discusión en estas postrimerías del 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 programa de radio mire como dice el apóstol Pablo pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción escuche lo siguiente nadie en un cuerpo mortal puede entrar en el reino de Dios eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo nadie no pueden entrar en el reino de Dios algunos se han puesto especular esto yo lo voy a mencionar pero no voy a entrar en una discusión porque que papel juega la sangre en un cuerpo glorificado porque todos sabemos que en la sangre está la vida dice la escritura y que la sangre es el vehículo donde se lleva el oxígeno y la vida del cuerpo pero en un cuerpo glorificado la sangre no jugará ese papel porque el que nos sostiene es Dios por eso algunos teólogos han planteado que los cuerpos glorificados no van a tener sangre pero eso ya es una especulación porque usted también lo puede ver si van a tener sangre o no o no van a tener sangre usted puede ver que el cuerpo y la sangre va a ser una sangre glorificada ¿verdad? cuerpo y sangre glorificada pero la inclinación en relación a esa discusión es que los cuerpos glorificados no van a necesitar sangre no van a tener sangre y el apóstol Pablo enfatiza claramente claramente que los cuerpos corruptibles no pueden heredar el reino de Dios por eso es la importancia de la resurrección la importancia que muera el cuerpo la importancia de la analogía ¿verdad? del apóstol Pablo de la semilla que la semilla muere y da vida una nueva vida así ocurre con la muerte Dios da un nuevo cuerpo reconstruye ese cuerpo todas las partículas de ese cuerpo que él conoce muy bien porque por eso es Dios ¿verdad? y lo convierte en un nuevo cuerpo el cuerpo espiritual el cuerpo glorificado para que así pueda heredar tenga las capacidades también de heredar el reino de Dios se añade el apóstol Pablo y esto es muy importante ni la corrupción hereda la incorrupción un cuerpo en pecado un cuerpo caído no puede heredar el reino de Dios que es incorrupto ¿verdad? el reino de Dios que es una vida pía una existencia pía un cuerpo impío un cuerpo caído un cuerpo débil no puede heredar el reino de Dios Juan dice en el apocalipsis verso 27 del capítulo 21 no entrará en ella ninguna cosa inmunda ninguna cosa inmunda ninguna cosa corrupta ese cuerpo glorificado al final de los tiempos ese cuerpo es el que va a heredar el reino de Dios va a haber personas que el apóstol Pablo también lo discute más adelante ¿oyó? en el versículo 51 en adelante de 1 Corintios 15 va a haber personas mire como dice el apóstol Pablo y con esto vamos a terminar en esta noche aquí os digo un misterio no todos dormiremos o sea no todos vamos a morir ¿verdad? pero todos seremos transformados en un momento un abrir cerrar de ojos a la final porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados el apóstol Pablo dice quiero que quede claro lo siguiente para aquellos que niegan la resurrección y quieren enredar la cosa cuando el Señor venga los que están muertos van a resucitar en cuerpos que es incorruptibles dice el apóstol Pablo pero dice pero si nosotros estamos vivos los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos porque lo corruptible no puede no puede heredar el reino de Dios escríbenos púlpito reformado p.o.box 363864 san juan puerto rico 00936 púlpito reformado p.o.box 363864 que bendiga tu hogar que bendiga tu vida que bendiga tus finanzas y tus negocios que bendiga tu familia y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ti y los tuyos en esta hora Dios te bendiga rica ricamente amén se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrera Adán espíritu vivificante mas lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial necio lo que tu siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da al cuerpo como el quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra carne la de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos este tema tan interesante el cuerpo glorificado en esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez y un servidor el reverendo Carlos Cruz Moya así que amigo y amiga que me escucha busca tu biblia la palabra de Dios la única regla de fe y conducta y buscamos primera de corintios vamos a leer un pasaje un poco extenso primera de corintios capítulo 15 versículos del 35 al 50 primera de corintios capítulo 15 versículos del 35 al 50 dice así la palabra de Dios pero dirá alguno como resucitarán los muertos con que cuerpo vendrán tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción amén en esta noche hemos querido tocar el tema del cuerpo glorificado porque es un tema que hemos notado que a varias personas a muchos hermanos le interesa y creemos que podemos hablar de las diferentes facetas del cuerpo glorificado y que que es lo que significa la resurrección a la luz de la escritura de la palabra de Dios amigos y amigas que me escuchan te damos la bienvenida nuevamente a púlpito reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan te habla el reverendo Carlos Crumoya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios la palabra que no se equivoca la palabra que no vuelve atrás vacía esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer en esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el cuerpo glorificado el cuerpo glorificado así que amigo y amiga que me escucha busca tu Biblia la palabra de Dios la única regla de fe y conducta para discutir